Ok, hoy vamos a solucionar este error, un error que está apareciendo cuando intentamos actualizar a Windows 10.22.h2 y les aparece un error de actualización o queda cargando, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Windows más R y vamos a presionar el siguiente comando, ms.config, ¿listo? Config Y vamos a ir aquí donde dice Servicios, ¿listo? Aquí donde dice Servicios, vamos a buscar la que dice Windows Update, ¿listo? Como pueden ver aquí está inactiva, ¿listo? Vamos a darle a Activar, vamos a darle a Aplicar y Aceptar, ¿listo? Y vamos a reiniciar el equipo, ¿ok? En este caso voy a salir sin reiniciar Una vez terminado esto, vamos a abrir el inicio nuevamente Vamos a poner Servicios Y vamos a darle clic, ¿listo? Aquí vamos a bajar hasta encontrar Windows Update La que dice Windows Update, vamos a darle doble clic Y aquí donde dice Manual deben ponerlo en Automático, ¿listo? Automático Aplicar y Aceptar Y reinician su PC, ¿listo? Una vez hagan esto ya podrán descargar la actualización en Windows 10, ¿listo? Y podrán actualizar a la nueva versión, ¿listo? Si no les funciona esto, deben darse cuenta de que su disco duro tenga espacio suficiente Y si tienen un antivirus deben desactivar el antivirus, ¿ok? Que a veces no permite la actualización, ¿listo?